El Camarón El Camarón El Camarón El Camarón ¡¡Provencio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Zelito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es chulí grabizar la cocina Querer el marimar dos Udí te grabí la guancho sato Y Rebeca te curcó la pequeta, chavales No más ojal, más peco, colombidia, vorezo, juguete La chiquita de la que hay Hay piel cuíc tres veces al día ¡Liz! ¡Liz! ¡Naz vale, señor! ¡Eliz ya pe la perdición! ¡Catando por todas las dos! ¡Liz! O Josué, chavales, di que lo material que hiciste en el bar La showa es showa O Josué, te grabas, hiciste un año ¡Liz! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, mi hermano! ¡Qué dice! ¡Somón,ñez! ¡Somón,ñez! ¡No! ¡Me da la receta! ¡Ah! ¡No me da la receta! ¡No me da la receta! ¡No me da la receta! Leve tú un rato, David El Amén. ¿Cuántos chicos ya? Elizabeth ¿Elizabeth qué? ¿Elizabeth qué? ¿Elizabeth qué? ¿Elizabeth qué hago? ¿Elizabeth qué hago? ¿Elizabeth qué esечь? ¿Elizabeth qué hago? ¿Elizabeth qué hago? ¿Elizabeth qué hago? ¿Pomos perturbados tú? ¡Elizabeth qué hago! ¡Alsí, esperabés, mamá! Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vamos? Gracias por ver el video 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 Agárrala Agárrala Gracias por ver el video 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 Qued Investigo Gracias por ver el video y no me dio chance de pasar por ahí En aproximadamente dos semanas por allá Ya para Yo voy a fin y quitar lo nuestro Si, no, por favor Disculpame, ah Bueno, muchas gracias, hasta luego El teléfono Eh, la maguera ¿Qué te decimos? Ahora ya cierra la paquete ¿Veis? 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 Aquí, aquí me trajo ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Ah! ¡Latino! ¡Ah! ¡Latino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Latino! ¡Tantino! ¡Latino! ¡Latino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ve! ¡Ya, ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a la banda. Más hay una bandejita para las cosas. ¿Ya? La papilla. La papilla. La papilla. La papilla. La papilla. La papilla. ¡Ey! 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 ¡Alar, que brech! ¡Ey! 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 ¡Alar, que brech! ¡No me ha quedado firmado que no va a caír! ¡Ay, no me mueves! ¡Es lo que hizo Montes! ¡Nah, Montes! ¡Gracias! ¡Me voy a ir! ¡Se me pasó a Montes! ¡Se ve muy bien! ¡Se ve muy bien! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Verdad, Pumí! ¡No! ¡No! ¡Y está! ¡Mira! ¡Verdad, Pumí! ¡No! 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 ¡Irúdame! ¡Meopé! ¡Gracias! 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 ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ay, Dios mío! ¡Woo! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Kracias! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Gracias por ver el video 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 Hola Ayúper, ayúper Payaso Hola Ayúper, ayúper Ayúper, ayúd, ayúd ¡Gracias! ¡No! ¡Felipe! ¡Bicicleta! ¡Mamá! ¿Te sabes que quieres? ¡De vuelta! Devuelta a París. Cairo. ¿Qué es eso? ¡Josué! ¿Para qué? ¿Alo? 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 ¡Aquí! ¡Josué! 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 Ya en el computador Josué, David ¡Suscríbete! 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 ¿O qué le dí lenguas? ¿A qué le dí lenguas? ¿A qué le dí lenguas? ¿Alguna? ¿A qué le dí lenguas? ¿A qué le dí lenguas? ¿Qué es eso? ¿A qué le dí lenguas? ¡Hola, cuídos! ¡Hola, cuídos! ¡Para qué le dí lenguas! ¡Espera, ven! ¡Eres un árbol! chaval, representan el rey león, presentando titanilo, bando titanio, y quien que di lo que yo quiero. Gracias.